Hola queridos, soy Yenchi. Estoy aquí con unos amigos argentinos y una amiga belga. Chicos, presentaos. Ella es María, que lo viste el otro día. Chicos, venid aquí, presentaos. ¿De dónde sois? De Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires, hais ido. ¿Los dos? Los dos de Buenos Aires. Hay mucha gente de Argentina que sigue mi página. ¿En serio? Muchos, muchos, muchos argentinos, ¿verdad? Un saludo para todos. Desde Ila Grande, López Méndez. López Méndez. Estamos aquí en la playa de López Méndez, que es la más famosa de Ila Grande. Ila Grande. Luego de nueve kilómetros de caminata por la selva, y ahora vamos por otros nueve de vuelta. ¿Cuánto hemos tardado? Dos horas y media, ¿no? Dos horas y media, más o menos. Pero le metimos muy buen ritmo. Normalmente se hace en tres horas y media. Pero nosotros hemos ido a... casi corremos ahí, entre la mata. Y ahora os voy a enseñar la playa porque ya vamos a abandonar la playa y nos vamos a meter en la selva. Playa, selva. Venga, vamos a entrar para que veáis un poco cómo es el cambio de un escenario a otro, ¿verdad? Mirad. Aquí todavía hay arena, pero más adelante no. Y bichos raros no nos hemos encontrado. Solo nos hemos encontrado monos. ¿No? ¿Macaquillos? Y alguna que otra lagartijas. Bueno, lagartijas, pero no nos hemos encontrado cobras ni nada por el estilo. Gente del Brasil. Yo estoy jugando de miedo. Dos viejos brasileños que están por ahí. Ellos se ríen. Sí, pues no ríais, ¿sabes? Que mira, ya tengo una picadura de algo por aquí. Es que... ¿Gallega? No, no estábamos hablando de ti. ¿Gallega? Es que los argentinos, los argentinos, llaman todos los españoles de gallegos. Pero todos los españoles no somos gallegos, ¿no? Galicia es un región de España. Pero los argentinos llaman todos los españoles de gallegos. Mirad, me ha picado un bicho, no sé qué es. Bueno, ya nos estamos adentrando en la selva. Venga, sí, ayúdame a narrar. Nos estamos adentrando en la selva. Nos estamos adentrando en la selva. Ahora nos esperan unos nueve kilómetros más de caminata, subidas y bajadas. Y la verdad es que si no le metemos buen ritmo, nos va a agarrar la noche en la selva. Y como nos agarre la noche y una tormenta, ya verás tú. No creo que tormenta, pero seguramente en la última parte de la galla hay un bichito. Mirad qué guay. Yo me encanta esto porque me siento Frank de la jungla. ¿Qué es Frank de la jungla? ¿Cómo? Frank de la jungla. Ellos no saben lo que es Frank de la jungla. Frank de la jungla es un programa de televisión español de un hombre que era entrenador de tenis. Y es muy carismático, muy divertido. Y él... ¿Cómo? El tío de Nadal. No, el tío de Nadal no. El tío de Nadal es otro. Bueno, pues así es la trilla. Mirad. ¿Veis? Es que esto es selva, selva. Selva de verdad. Por eso de repente hay troncos por aquí. Hay... ¿Cómo eran los bambús, no? Lo que nos hemos encontrado antes. Correcto. Un montón de bambús. Mirad. Vamos al suelo. Pues hay que subir. 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 Jo, y luego ya te cansas, eh. Parece que no, pero cansa. Bueno, están preparados para las trillas. ¿Veis? Algunas zonas son más salvajes y otras son más... Están... Preparadas para que la gente venga andando. Lo que hay que tener cuidado es con la previsión del tiempo. Porque si te cae una tormenta aquí dentro, o se te hace de noche, hay que tener cuidado para que no se haga de noche. Y a nosotros se nos va a hacer si no nos damos previsión. Así que os dejo. Beis... 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 Besitos.